He grabado este video como 50 veces pero ninguna de las veces la cámara ha enfocado mi cara Hola mundo soy Carla, bienvenidos y hoy les traigo un tag que es Winter Wonderland Tag porque ya comenzó el invierno ayer y ya estoy con mi batita y mi café desapareció pero estaba acá hace un segundo y sí pero antes de comenzar eso tengo un anuncio o no un anuncio necesariamente sino que como un aclaramiento mi canal si es que ustedes entran como a la página principal van a ver que el nombre de este canal es Chiquito de un amante de libros pero en verdad ese fue el nombre que yo le puse mientras buscaba otro nombre para el canal mientras buscaba algo que me gustara más porque eso sinceramente no me convence mucho y ya encontré un nombre que quiero ponerle al canal y les quiero decir a todos que desde ahora en adelante me voy a llamar My Storybrook y sí quiero que el mundo como que me conozca por ese nombre o sea Carla Martínez del canal de My Storybrook o sea Storybrook es esta ciudad de Once Upon a Time de la serie de tele que es donde todos los personajes ficticios de los cuentos de hadas van a vivir entonces como que yo soy Storybrook y los personajes van a vivir conmigo porque se quedan aquí para siempre y no sé algo así súper cursi suena pero como que me gusta su nombre y si pronto cambiaré la foto que sale Secretos de un amante de libros por My Storybrook pero quería avisarles para que sepan y si alguna vez me mencionan que sea Carla de My Storybrook porque me gusta más y sí, eso no más ahora comencemos con el tag este tag lo vi en el canal de Cami de BlaBlaBooks y creo que el video original es de alguien que se llama Jack que también les voy a dejar el link abajo por si están interesados en verlos y sí, son 6 preguntas relacionadas con los libros y el invierno así que comencemos la primera pregunta es ¿qué libro es tan tierno y tan dulce que te calienta el corazón? este va a ser definitivamente probablemente el mismo libro que todo el mundo elija pero fue el primer libro que yo me li que realmente me sentía como ¡ay qué hermoso! ¡ay son preciosos! y ese es Un beso en París o Anne and the French Kiss por Stephanie Perkins yo me leí este libro hace poco y en verdad que lo amé, quedé fascinada con los personajes que son tan preciosos y como que simplemente no podía dejar de leer este libro porque es tan 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 lindo y me encanta, si no se lo he leído, léanselo y también es como los libros perfectos para este periodo cuando te lees como el final de una trilogía que amas o algo así como que estos libros son perfectos para sacarte de esa tristeza y me encanta segunda pregunta, libro favorito con portada blanca estuve viendo mi librero y me di cuenta que ninguno de mis libros son totalmente blancos ninguno predomina el color blanco bueno, blanco no es un color, pero ¿qué más da? y el libro que elegí tiene blanco de fondo al centro tiene como otra figura que es como no importante pero no importa y ese es The Raven Boys por Maggie Steebwater o La profecía del cuervo pero miren, cuando lo desnudo es totalmente blanca así que para mí esto cuenta sí, no sé qué más decir, este libro me encanta encuentro que es demasiado bueno, muy 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 original el concepto muy refrescante, así que si quieren algo totalmente diferente les recomiendo esta serie y no juzguen a Maggie Steebwater por su trilogía de temblor que a casi nadie le gusta porque esta es muy 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 buena y sí, no sé qué más decir 3, es muy larga, así que lo voy a leer estás sentado en un sillón con una taza de chocolate caliente en mano y estás usando tu llama favorito estoy con mi bata ¿qué libro monstruo estás leyendo? el primero que se me viene a la mente es A Monster Ghost de Patrick Ness solamente creo que por el hecho que tiene la palabra monstruo en el título pero creo que es de este monstruo que seas amigo de un niño y algo así y cosas pasan y en verdad no tengo ni la menor idea de qué trata pero sé que está relacionado con monstruo y cada vez que leo esa descripción me imagino a mí leyendo ese libro si sé que no me lo he leído pero aún así yo lo cuento y sí, siguiente pregunta 4, ha empezado a nevar y decides tener una pelea de bolas de nieve ¿con qué personaje ficticio te gustaría tener esta pelea? el primer personaje que se me viene a la mente es Stacker de la trilogía de Anerthie for Sintihan no sé, siento que este personaje sería como estas peleas de nieve que al principio sería súper agresiva donde intentaríamos como matarnos y ganar y hacer fuertes de nieve y cosas así como una pelea súper profesional pero después de un rato como que no empezaríamos a reír y se acercaría y me abrazaría y me daría besos y nos acostamos a la nieve y nos encuentran que eso es fantástico y yo lo amo y me encantaría tener una pelea con él 5, tristemente el fuego de tu chimenea se está apagando ¿de qué libro arrancarías las últimas páginas y las tirarías al fuego para mantenerlo vivo? Requiem de Lorna Oliver si me apena decir esto de hecho hay muchos libros que me decepcionan por el final pero este fue el que más me marcó por el hecho de que esta fue una de las primeras trilogías que yo terminé y fue mi primera decepción literaria me acuerdo que yo armé Delirium la primera vez que lo leí y esperé no sé cuántos meses para que saliera este libro fue la primera vez que tuve que esperar para que me llegara un libro de la trilogía que tan tomaba y una vez que me llegó una vez que lo agarré una vez que lo empecé a leer una vez que lo terminé quedé como me estás molestando Lorna Oliver ¿qué es esto? porque tantas cosas quedan sin respuestas tantas preguntas quedan en el aire y no sé, en verdad que me desilusinó mucho y me da pena porque está tan buena esta trilogía 6 ¿qué libro te gusta tanto y que se lo regalarías a alguien en Navidad que no suele leer pero le gustaría comenzar a hacerlo? yo digo que depende de la persona como qué libro le gustaría qué libro le recomendaría porque una vez que yo conozco a una persona yo sé más o menos qué es lo que esa persona como que tiende a elegir en cualquier tipo de cosas entonces yo buscaría un libro que esté relacionado con eso un libro que yo amo y se lo prestaría y eso por ejemplo me ha pasado con The 14th Stars que todo, casi la mitad de mi curso se lo ha leído y de hecho ahora lo está leyendo el polo de una amiga pero este ya es muy muy típico así que voy a elegir otro aparte de... elegí un libro que siento que tiene como todo o para mí yo sentí que tenía todo todo lo que me gusta en un libro y ese es Shatter Me por Tajirmafi esta es una de mis trilogías favoritas como probablemente muchos de ustedes sepan porque uno, está escrito hermosamente dos, tiene romance y tres, encuentro que el concepto a pesar de que no encuentro que sea lo más original del mundo porque me recuerda mucho a X-Men es genial, a mí me gusta y este es el libro que yo se lo recomendaría a alguien que tiene gustos similares a mí a mí, a yo, como se diga no sé hablar español pero... sí, igual quiero que todo el mundo conozca esta trilogía porque es muy buena y me encanta y sí, eso es todo por el Winter Mondaland Tag que les traigo el día de hoy o sea, lamento si no he hecho muchos videos últimamente o durante las últimas dos semanas es que tengo videos grabados pero están en mi computador y mi computador está en este momento en Estados Unidos es como que no me sirve ya en Estados Unidos